Bueno, grabando las peripecias, la moto se detuvo, parece que se calentó mucho, no sé qué diablo. ¡Suscríbete al canal! Los campings ofrecen quinchos, un área de techo con una mesita para comer, hay piscina, borde de playa. Bueno, la ruta de hoy nos lleva desde Kofkegura hasta, idealmente, Yankeewe, en este caso frutillero. No sé si les hablé, pero habían hartos pinos en el camino, en este tramo. Y como pueden ver, seguimos recorriendo o cruzando los bosques de pino. A la hora de almuerzo, entre nuestro camino, encontramos este pequeño asis, donde vendían tortillas, empanadas, entre otras cosas. Pero no todo lo que brilla es oro. Los accidentes ocurren y en este caso tuvimos un pequeño problema. Bueno, grabando las peripecias, la moto se detuvo, parece que se calentó mucho, no sé qué diablo. Pero ya funciona la moto. Por lo menos prende, se mantiene más o menos constante. Y la alforja del seba, que están rozando la rueda. Están rompiendo ahí. Están raspando. Pero ya acomodamos la carga, amarramos estas cosas bien amarradas. Y estaríamos ya listos para continuar a, no sé si ya en Quibue o a Puerto Vallas. Por suerte, ese día logramos llegar a lo que es las cercanías de Villarrica, un lugar que se llama El Lago o La Laguna. Y por último, logramos llegar a Yanquibue. Donde nos recibiría un amigo de Sebastián que nos ayudaría con la carga que llevábamos. Que en esa altura ya era un despelote la cantidad de cosas que llevábamos. Y nos ofreció cuidarnos algunas cosas para poder continuar nuestra ruta hacia Chiloé. Sin tanto peso. ¡Gracias! ¿Por qué es un blanco? Y a mí me주� shock, a mí me toma, cuando me compra, logramos elIL. Aquí logramos. Claro que es mejor que yo Kongo. No, 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 no. Pero también hay gente. ¡Qué tal! Te quiero, ¡qué tal! Pero también hay gente. Gracias por ver el video.